Música 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 Con los terroristas ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Mijo! ¡Sacándome la lengua! ¡Ajá! ¡Movimiento de cadera! ¡Letra loca! Regalando también bolsos playeros de DirecTV Solamente usted tiene que hacer La recarga de 5 dólares en cualquiera de los puntos Referenciales que tiene Santa Elena Automáticamente usted presenta su factura Por la parte de acá y se lleva un tomatodo Y un bolso playero Pero ya mismo Yo estaré regalando personalmente Este bolso Ustedes la energía, la ola tremenda La de buena vibra que tiene la gente de Santa Elena ¡Lola! ¡Una más! ¡Uno, dos! ¡Lola! ¡Uno, dos! No es de mucho que te pierdas cuando no tienes Recargas tu DirecTV prepago Te pierdes de la mejor programación Y entretenimiento Con las mejores películas Series Novelas Ligas Y por peticiones De los eventos deportivos más importantes del mundo Con solo 5 dólares Disfruta la mejor programación Semana a semana Recuerda que el kit es tuyo Y tienes la señal más nítida Punto obertura Y más de 30 mil puntos De recarga a nivel nacional ¡DirectTV se cambia la vida! ¡Sí, señor! La mitad para usted La mitad para usted ¿Ok? Listo Aquí está su camiseta Aquí está su camiseta Oye Para, para, para Eso Ahí duro, duro, duro Tierra arriba ¡Al piso, al piso! Demuéstrenle, demuéstrenle a las chicas Y a los chicos también Besuras al público Póngase traviesa ¡Déle, déle! ¡Esto! ¡Esto es este evento! Gracias a Diario Super Usted encuentra el día viernes para la mujer Y también tramos super canchero Para aquellos que aman el deporte ¿Cómo será? ¡Ajá! Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he contado lo de tu partid Pero con mi traído Yo se salvaba el sol ¡Esto! ¿Sabes? Yo soy la vaca ¡Ya! ¡Ya! ¡La chichera! ¡Te amo! ¡Te amaré por toda la vida! ¡Toda la vida te amaré! ¡Te amaré hasta el último! ¡Dime mi existencia! ¡Mi existencia! ¡Charo! ¡Te ofrezco como regalo! ¡Una estrella de DirecTV! ¡Feliz! ¡Charo! ¡Y también Diario Super! ¡Súper! ¡Bésala! ¡Bésala! La que está ahí es mi mujer ¿Cómo se dice? ¡Feliz! 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 ¡DirecTV! ¡Usted puede ver la programación ecuatoriana! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Series, novelas, ligas y las competiciones de los eventos deportivos más importantes del mundo! ¡Solo! ¡Con 5 dólares disfruta la mejor programación semana a semana! ¡Recuerda que ese kit es tuyo y tienes la señal más títida! ¡Full cobertura! ¡Y más de 30 mil puntos de recargas a nivel nacional! ¡DirectTV prepago te cambia la vida! ¡Eso! ¡Allá! ¡Ey bien! ¡Sí, señores! ¡Diario Super! ¡Tu diario familiar a solo 25 centavitos con toda la información sobre la comunidad! ¡Deporte, farándula y consejos familiares! ¡Diario Super! ¡En Diario Familiar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Necesito que me quieran a mí! ¡Ay, necesito amor y quiero ser feliz! ¡Y no quiero ser solo ni triste vivir! ¡Viva! ¡Oh, tus besos son! ¡Todo es mi vida! ¡Tus besos son! ¡Uh! ¡Mi mundo entero dice! ¡Tus besos son! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo! ¡Nene Malo!